Que cura, aquí en este nopal Mira, espérate, mira pa En este nopal Ese que está tirado ahí Onde se paró la víbora Y llegó el águila y se la chingo Y ahí estaba un Ahí estaba alguien y tomó la foto Y fue que se hizo la bandera Nacional de mexicana Para que no sabía, ahí está Ojo a ver, mira Sí, se parece ¿Qué vas a hacer aquí? Ah, a mí Venimos por la prueba negativa del COVID Ah, negativa Estamos sanos, estamos sanos todos ¿Vamos en tu pueblo viejo, Adán? México es mi pueblo, es mi tierra, viejo Venimos por la prueba negativa Ya está todo arreglado con el doctor En exclusiva, Camilo está casado El vato para que vea en serio Que no le dan bromas a hacer con chicas A todas sus chicas lo lamento Tenemos una mala noticia Para que quede claro y concreto Que no le dan bromas a hacer con chicas Que no le dan bromas a hacer con chicas No, yo lo cargo aquí Nos encontramos en Guajuapan de Guajua, de Guajaca Estamos en Guajua, de León Aquí hubo un sitio igual que cuando cerraron a Morelos Aquí se revivió la resistencia del otro rayo No, no me acuerdo quién fue Pero también sitiaron esta ciudad Por la inervenencia de México Chistique es un canal de historia Busquen a él en su canal Este es de Alfa 7 No, está enojo Ya se enojo Pero bueno Aquí estamos, aquí estamos Con el patrón Aquí andamos, mira Electrolitos es patrocinador oficial de este video Aquí te me vas a invitar A ver ¿Cuál será? No, mejor de estos milo Los brazos grandes Después de habernos hecho la prueba COVID Y de andar por todo Guajapan de León Buscando restaurante para comer Por fin encontramos Vamos ¿No es contra el agua esta güey? No, pero no salen ¿ Ông international No, vamos Fly Fly A ver, oiga, ¿qué? Doña, igual espagueti. Permítanme mostrarles el chileajo que allá en Michoacán es carne de puerco en salsa roja o en salsa de chile. Les voy a mostrar el chileajo. ¿Qué es? Es chileajo, licenciado. Mira, ¿quieren meterle la mano? Déjale para que lo pruebe. Sí, tráiganmelo a mí. Después de 24 horas y 48 segundos hemos llegado a Juan Ojoa, Oaxaca, Oaxaca del Pedregal. San Juan Copala. ¿Cómo? San Juan Copala, Oaxaca. Miren, miren las... Miren, andamos aquí nomás, aquí allá. Miren, vean allá nomás las inmediaciones del cerro. Miren, no más. Miren, 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 miren Siento la intención. 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 Andamos en el cierre de feria de. ¿Cómo se llama? De Juan 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 Juan. ¿Cómo se llama aquí? San Juan Copala de Oaxaca. San Juan Copala de Oaxaca. Aquí andamos en la Sierra de Feria, estoy tristeando aquí más que nada, vamos a buscar senda porque, permiso, porque no hallamos. ¿Qué vende, diga? ¿Qué vende? Comida. ¿Pero qué comida? O sea, ¿qué es lo que vende? Hay chilejo de puerto, chilejo de pollo. ¿Chilejo de pollo? Perdón, ¿chilejo de qué? Chilejo. ¿Y qué más? ¡Ojalá, ojalá, 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 ojalá. ¡Volta, tocayo! Allá, atrás, grabando. ¿Alba siete? ¡Más malos! Bueno, que empiece ahorita con mi dolor, por favor. Que empiece con eso, chicas. Quiero que no pate. ¡No, no, no, no! A ver, sus gotes. ¿Qué tal? Ah, a ver, tu voz. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!